Ya estamos en 2018, comienza un nuevo año y es momento de marcarse nuevas metas. La familia la veo mucho y metas, pues no, ya pasó de todo. Pues tengo que pasarlo lo mejor posible y que dure, porque ya estoy en las últimas. Uy, lo mismo que el año pasado. Estoy muy largo de contar. Que me toque la lotería, el primero, para tener dinero, claro, el dinero mueve el mundo. A mi mujer que está aquí la quiero muchísimo y quererla más. Ya la quiero muchísimo, pero cada vez más la quiero. El inicio de este nuevo año invita a proponerse aquello que en 2017 no se consiguió, propósitos personales o profesionales para los que hay que poner empeño. Si te vas concentrando en esa planificación que tenemos desde el inicio, aquello que quiero conseguir cada semana y cada vez que lo consigas te refuerzas que bien lo estoy haciendo, fíjate, un pasito más, ya me queda menos. Al final te vas a sentir motivado. El diablito, que está guiado por los impulsos y aquello que nos apetece de forma inmediata, tiene un montón de argumentos para convencerte. Entonces, como te pongas a hablar con él, estás perdido. Yo utilizaría una frase que tiene mucha eficacia y es cartucho, cartucho, que no te escucho. Y cada vez que te diga, pero pica, tú dices, ya, ya, cartucho, cartucho, que no te escucho. Como te pongas a razonar con él, pierdes la botella. La frustración, la ansiedad, el ritmo de trabajo que llevamos hace que queramos compensar a través de la comida, sobre todo la comida calórica, todo lo que son los hidratos de carbono y aquello que genera neurotransmisores, endorfinas y nos hace sentir bien y queramos comer de forma impulsiva. Si tú eres capaz de retrasar el impulso, no de prohibirte el alimento, pero de retrasar el impulso cinco minutos, serás capaz de vencerlo. Cuando te apetezca y tengas esa gana de decir, ahora me comería, lo que fuese, espera, no prohíbas, di, perfecto, si dentro de cinco minutos me apetece, lo haré. Pero si tratas de trabajar tu paciencia y tu reflexión, verás qué fácil es que desaparezca ese impulso. Por eso es aconsejable no marcarse propósitos demasiado ambiciosos. Lo importante es comprometerse a cumplirlos y una vez cubiertos, marcarse más objetivos. Deporte, andamos todos los días, nada más. La bonoloto para traerme a mi hija en Canaria. Hacer deporte, aprobar, estar con la familia y lo típico, no sé. Aprobar las oposiciones, sacar una plaza y nada, y tener trabajo. Salud, salud y que apruebe él también, que apruebe él y trabajo también. Con la salud se va a todos los sitios. Adelgazar, ponerse en forma, dejar de fumar, ser más ordenados, prestar más atención a los seres queridos, o leerse el libro o ver esa película que queda pendiente. Estos son algunos de los propósitos más habituales. Exhibió su pensamiento político al hacer un llamado para instaurar en el mes de septiembre.